Elías Escandell, primera manga ya aquí en el Gran Premio de Castilla-La Mancha. ¿Cómo te has sentido? Bueno, me he encontrado bien con el circuito y sobre todo con la afición. Hoy en los libres he sacado un buen feeling con un quinto, luego en la cual un octavo, pero igualmente con un buen feeling. Un octavo es buena plaza para salir más o menos bien. Lo único que hoy he fallado un poco en la salida y me he quedado atrás. La curva ya ha salido último porque he fallado demasiado, pero luego he podido remontar hasta el noveno y con buen ritmo y buenos adelantamientos, la verdad que contento y a por más mañana. ¿Has acabado noveno finalmente? Finalmente noveno. ¿Cómo te encuentras de la caída que tuviste en Rumanía? Bueno, tuve una caída fuerte en Rumanía en la primera manga, intentándome poner el segundo. Me di un golpe bastante fuerte en la cabeza y perdí el reconocimiento un poco y parte de la visión, pero ya me recuperé todo bien, todo en orden para mañana. Mañana ya llega la última carrera del año en el Europeo de 2.5. ¿Cómo la planteas? Bueno, pues como otra normal, a por todas. Mucha suerte. Gracias.